Hola que tal majas y majos, soy J.O.A.Crobatel y bienvenidos al siguiente de los vídeos de Debriefing de Metal Gear Solid V. Esta noche no me vais a ver muy bien, pero bueno, no importa, al fin y al cabo lo que importa es el juego. Vale, hoy he hecho pues un par de misiones side-offs y la misión número 5. Y la misión número 5 ha sido lo peor que he hecho, no voy a decir en toda la historia jugando a Metal Gear, pero sí, me ha quedado bastante bastante mal. Luego os comento, he matado bastante, de repente he dicho, ya me cansado, voy a matar pero en fin, os comento. Nada, empezamos a decir, intentaré hacerlos un poquito más cortitos si no hay información nueva que contar, ¿no? Estamos gráficos, lo flipo con los gráficos, lo sigo flipando a los gráficos. Por cierto, si me han olvidado un montón de fotos por hacer. Pero bueno, a ver si recuerdo esas cositas. Nada, ya tengo desarrollado el traje de Solid Snake, que lo tengo. Volver a la Mother Base. He vuelto a hacer esta misión y he encontrado bastantes más, pero joder, cuesta la misión de práctica de tiro de I más D. Cuesta encontrar todas las dianas. Mola un montón, ¿eh? Pones a buscarlas y tal, mola un montón. Y he llegado a encontrar, creo que a tiempo, unas, creo que eran 36 dianas. A tiempo había encontrado unas 29 o así. Justo después de acabar el tiempo, durante unos segundos más, no llega al minuto, son todavía visibles las dianas, así las puedes encontrar y tal, ¿no? Entonces en eso, en ese tiempo he encontrado como 5 o 6 dianas más, pero aún así me faltaban un par para completar las 36 dianas. Una pena, pero mola, mola probarlo, intentarlo. Aquí a ver, 26 y como te digo, he encontrado, no eran 36, eran 35. Y he encontrado como 5 o 6 más, deberían ser, pues me habré quedado 31 o 32 más o menos. Es complicado. Aquí, bueno, pues que supuestamente ya iban a estar funcionando los servidores, pero bueno, funciona un rato y se vuelven a caer. Es una pena para el tema recompensas, que todas esas recompensas que van diciendo, que cada día es una recompensa en concreto, todos los días que no lleguemos a iniciar sesión, pues nos perdemos esa recompensa y tal vez sea una recompensa que queremos específicamente por cualquier cosa, por lo que sea. Aquí simplemente no me había dado cuenta, pero habían más fotos en el techo, digamos, del interior del helicóptero. Aquí he hecho la foto así para que se vea. También hay fotos. Esta foto no sé por qué la he hecho. Ah, sí, bueno, por esto, si alguien, vamos, que no me había fijado antes realmente qué es, pero bueno, me imagino que espión, es rango escorpión, me imagino. Y nada, aquí que se ha puesto a la primera vez, la primera vez que me lleve la Mother Base y me he puesto a hacer una y otra fotito. Las ruedas del coche, del jeep, perdón, mueven el agua. Está decente. Aquí hay una jaula para capturar animales y he estado jugando con Diddy con ella. Uniforme que me gusta bastante. El brazo biónico que, fijaos, es que de verdad es que gráficamente este juego, y yo flipo cuando hay gente que dice, no, es que este juego, y te dicen un título de un juego que será un señor juegazo, pero dicen, no, es que este juego tiene los gráficos mejores que los del metal. No sé. Joder, este se ve muy bien. Nada, ahí sí, después de estar haciendo unas fotitos ahí, cuando enfoca, porque a veces que no enfoca, como veis ahí, pero bueno, cuando enfoca, mola mucho. Ahí veis el traje de Disney que como guiño es la hostia, pero todavía hasta no me va a ser juego, al menos una vez no lo usaré porque, gráficamente, pues prefiero ver los modelos nuevos. Aquí, pues simplemente, aquí, si recordáis los gameplays que iban saliendo, que llegabas a una especie de unos informes y con el iDroid, los escaneaba con unos lasercitos verdes. Justo… Últimamente estoy jugando mucho y se me olvidó hacer fotos para esto. Pero bueno, justo había hecho eso, y he hecho la foto para que se viera. Aquí, esto es… creo que ya es después de haber he hecho la misión 5, Por lo visto no he hecho fotos en la side ops Pero vamos, nada que destacar Porque si no me acordaría Y aquí es cuando ya estaba terminando La misión 5 Sí, correcto, porque hemos rescatado Al ingeniero que crea La prótesis de Geekbos A destacar de la misión 5 La he hecho, no mal Lo siguiente Tres alertas Y no sé si ha sido En la primera alerta O en la segunda que he dicho En la segunda ha sido He dicho, a tomar por culo, vamos Y he empezado a matar peña Por cierto He hecho un contra de los CQC Si recordáis el El trailer, no sé si de la Gamescom Que no hizo Kojima, que hizo Konami Que era de un minuto y medio más o menos Era muy genérico así en plan Película En ese trailer se veía una contra de CQC En plan como la Como la habilidad CQC Ex de MGO 2 Pues algo así, ¿no? Se vio en el trailer Lo he hecho Cuando vas a saco por él A hacerle CQC Me ha ido a hacer algo Y justo yo Le he hecho la contra Guapísimo Ha estado muy guapo Y justo un colega Lo estaba viendo Bueno, aparte había más gente Viendo en Twitch Pero un colega en concreto Un billet Lo estaba viendo Y le he dicho Hostia, ¿te has visto? Dice, sí, sí, lo he visto Hasta muy guapo Luego nos estábamos ya yendo Porque después de matar unos cuantos Digo, joder, si es que no Sí que tenía ganas en el momento de matar Porque a veces dices Vamos Y matas y te desahogas Pero de repente me sentía mal Y digo, che, va Vamos a no matar tanto Y todo eso Y luego la base estaba vacía En la base que hemos recuperado Al ingeniero del brazo protésico Y no sé Los remordimientos ahí han vuelto Así que al final Pues nada Hemos acabado la misión Y conforme me iba Hemos vuelto a ver a un oso Y me estaba encontrando Últimamente mucho con el oso Y creía que mi fulton Todavía no era Suficientemente Avanzado Como para poder recogerlo Entonces pasaba de él Y al final Como estaba Descontento con la partida Con cómo me había quedado La misión 5 Digo, sí, pues ahora Voy a dispararle al oso Y le disparo Desde el caballo A unos 15 metros Desde el caballo le disparo Y claro, viene corriendo Y le das a moverte al caballo Y sabéis que Pues no es lo mismo Que te venga la embestida A la cuadrado Y saltar Y que no te dé El caballo tarda un poquito En empezar a moverse Pues en ese poquito Que ha tardado En empezar a moverse Me ha matado al ingeniero O sea El acabose De una misión Mal jugada Y cuando he vuelto He dicho Sí, espérate He dejado el caballo atrás Y me he ido yo solo A por el oso Y en 2 o 3 tiros Ha dormido Pero si la primera vez Que me encontré A un oso Le tuve que Pues fácilmente Le di 30 balas Y de esas 30 A lo mejor Le di 15 en la cabeza Y le he pegado un par De somníferos De tranquilizante Y se ha dormido enseguida Me he quedado uno Perdón Pero en fin Ya me ha acercado al oso Digo por probar Yo me acerco Y si me dice Que sí que me puedo llevar al oso Pues uso el fullton Pero pensando que todavía No podía por el peso del oso Y sí Yo lo he llevado Y yo Olé Pues nada Ya tengo oso Y hemos acabado la misión Y bla 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 Ya puedes desarrollar Cositas Esto creo que es por Por haber llegado Al nivel máximo De Bueno Ahí está Por haber llegado Al nivel máximo De De confianza O de En fin De Afinidad Con D-Horse Y aquí estamos Que ya tenemos Pues al ingeniero Y que podemos Desarrollar ya Nuevos tipos De brazos Como veis aquí Pues tengo bastante sangre Porque Pues he luchado Como digo Ha soltado alguna que otra alerta E3 en concreto Y he luchado más Cuánto Porque Es que me he visto Quiero matar los cabrones Nada Al salir de la misión Pues ya me he luchado Y todos No han habido fotos nuevas Quiero decir Fotos en el Helicóptero Fotos alrededor No hay nuevas Así que Solo he hecho la foto Que yo estoy ensangrentado Y aquí He visto otra vez La cinemática de Didi Y creía que era la misma Digo Uy pero si ya la vi Como lo de Didi y tal Pero cuando viene corriendo Ocelos le dice Ch Bicho Y se queda Y se queda quieto Y dice Has visto Snake Le estoy entrenando Y va a ser un puto crack Y Y nada Como que se queda así Para un poquito Pero ya va A Vivos otra vez Y dice Bueno Dice Eso es disciplina Obedeciendo a órdenas Como un verdadero Está llamando Y ahí es cuando Ya no se aguanta más Y va a por Vivos Y Vivos lo acaricia un poco Y dice Bueno En plan como Bueno Está aprendiendo Pero poco a poco Y Luego le da una orden Didi Go Como para que se suba Y se intenta subir Y tal Y le cuesta un poquito Joder No he pillado la foto Pero en fin Y se cae Y se pira Y aquí como he desarrollado Dos nuevas plataformas Que son la de apoyo Y la no se cual Tienes la primera Digamos Que es la Pues Por llamarla La de asalto Que no será Eso o sea así Pero bueno Tienes la principal Que tienes nada más empezar La de desarrollo Hecho La de apoyo Y otra Que no se cual Cual es He ido a una de ellas He estado dando vueltas No he hecho fotos Del modo Ay joder Como estoy No he hecho fotos De 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 las prácticas de tiro Que en este caso Si las he superado Y en fin Me he puesto a dar vueltas A recoger diamantes Y aquí me he colocado En plan así The King of the World Y he hecho nada Alguna fotito He vuelto luego Ah no No he vuelto Es que he hecho la locura De que desde aquí dentro Abajo Fijaos Este es el suelo Digamos Y yo desde aquí arriba He saltado con cuadrado Hasta caer A esta altura del suelo Ahí lo veis Y normalmente En el juego Las veces que he estado En lugares Digamos altos He intentado hacer Una Una zambullida Pues Se agarra solo A algo y tal Entonces estaba por ahí corriendo Y digo Vamos a lo loco Y coge y salta Y digo Si ha saltado Significa que No se va a matar Y Kalsu No se mata Y yo Oye Entonces cuando se ha matado Es cuando He aparecido otra vez De la base principal Le he hecho alguna fotito Más a Diri Y a tomar Por el Hammerklander Bueno eso Un par de Side Ops La misión 5 Que ha estado Muy mal La misión 5 La he hecho muy mal Me excusaré Me excusaré En que De repente He dicho Que le den por culo a todo Y que Quería matarlo Pero bueno Realmente Realmente No ha estado bien jugada Y Bueno Al menos He rescatado He rescatado Digo yo He pillado Un osito Bueno Lo dejamos ahí El debriefing de hoy Me imagino que Mientras no hayan novedades Cada debriefing Debería ser más cortito Y en un principio Ya sabéis que dije Que pensaba hacerlo Entre 2, 3 o 5 minutos Y he hecho 15, 20, 20, 20 Y hoy Pues nada 13 minutos Nada Like, comentar favoritos Sabéis que tenemos Cuenta de YouTube A la que Suscripción La tiene gratuita Además también Twitch Bla, bla, bla Todas estas cosas Twitch, Facebook Twitter Ash.fm Para ver mucho MetaLogar Aquí en el canal Estáis totalmente Invitados Y yo Majes Majos Espero veros En próximos vídeos Adiós